Hola a todos, mi nombre es Alicia y soy estudiante de quinto de Ingeniería Naval y Oceánica. Trabajo en el grupo de investigación de un canal de experiencias hidrodinámicas que tenemos ahí en la escuela, en la Escuela de Navales, y os voy a hablar de automatización de simulaciones, una serie de simulaciones en procesos de optimización aplicados a la ingeniería. Vale. Bueno, a ver si estoy... Hablamos un poco de los objetivos del proyecto. ¿Qué era el proyecto? Bueno, teníamos un problema hidrodinámico que consistía en un tanque con un fluido, el tanque se movía. Bueno, os voy a poner ya el vídeo para que veáis un poco cómo era el rollo este. Ahí. Ah. Creo que se me ha pasado a otro sitio. No, me queda que a otro sitio. Por eso. A ver. Ahí estamos. Dale a... Ahí. Aquí un poco para que veáis. Bueno, esto es una de las simulaciones que se hizo con OpenFoam, que es un software, bueno, es abierto. Y eso el problema es básicamente un tanque con un fluido dentro. El tanque se está moviendo con unos determinados movimientos y esto es una simulación de deslosing. Lo que se quiere medir es la presión del agua sobre las paredes, ver si esa presión se permite o no se permite en la simulación. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con esta presentación? Ver, intentar sacar algunos datos un poco cuantitativos de hasta qué punto compensa, en función del número de casos, crear un programa, un programilla, una mini aplicación que vaya creando todas estas simulaciones, las corra y saque todos los datos o si no compensa y en realidad lo que hay que hacer es pues una detrás de otra y ir haciéndolo todo manualmente, el proceso manual. Vale, vale, bueno, ¿qué había cuando nosotros llegamos? Cuando nos encontramos este proyecto de queremos correr un montón de simulaciones. Cuando llegamos aquí ya había hecho un compañero una de las simulaciones de un tanque con un fluido, lo hizo con StarCCM, que es otro código CFD que es comercial y tardó aproximadamente tres meses en hacer una única simulación. ¿Por qué tanto tiempo? No teníamos datos, o sea, partíamos de cero, no había con qué validarlo y claro, se tarda muchísimo, prácticamente de esos tres meses, pues a lo mejor dos fueron prueba-error todo el rato hasta que al final se llegó a una solución pues que se adecuó un poco a lo que se buscaba. ¿Qué queríamos? Correr, pues eso, del orden de 100 simulaciones por cada uno de los diseños de los tanques o del artefacto que se quisiese diseñar, vamos. Estas simulaciones, todas ellas tenían una serie de parámetros en común, pues la geometría del tanque era la misma, el solver que se utilizaba también y lo que queríamos obtener de todo esto, los resultados, las presiones, los vídeos, todo era muy parecido, entonces la automatización tampoco fue muy complicada. ¿Qué software utilizamos? Pues OpenFoam es un CFD, es software abierto, es, bueno, lo más importante de todo esto es que todos los casos, cómo utiliza los casos, cómo los maneja, es que están todos guardados en archivos, en directorios, y los documentitos estos que aparecen ahí en ese árbol son archivos de texto, entonces con Python es súper fácil coger el archivo, abrirlo, modificar, meter los inputs que quieres y pues eso, es facilísimo el automatizar y el generar el caso. No tiene interfaz gráfica y lo que se intenta hacer un poco con Python y OpenFoam es algo parecido a Python, que es una librería de OpenFoam, lo que implementan más acciones, más probabilidades de jugar con las opciones que nos da OpenFoam. ¿Por qué Python? ¿Qué es lo que tiene Python que no tengan otros lenguajes? Pues para empezar es muy sencillo, es un lenguaje que tampoco tiene mucha complicación y yo por ejemplo, que no soy programadora ni informática, soy una ingeniera, bueno aún no, me resultó muy fácil aprenderlo e implementarlo en todo esto. ¿Por qué cambiamos a OpenFoam? Como os dije antes, la primera simulación que hicimos fue con StartCCM, un software comercial. Pasamos OpenFoam por el tema de todos los casos se organizan en archivos, entonces es como que nos pedía Python, crea, modifica, mete los inputs y todo eso. Luego, todos los comandos de OpenFoam, pues el generar la malla, el crear el fluido y todo eso, son comandos en BAS, por terminales, un programa de Linux, de software libre. Y la función System es, o sea, puedes meter ahí el comando, pues BlockMess, por ejemplo, que es un comando de OpenFoam para generar la malla, ¿no? Una vez que tú ya le has metido los parámetros, la crea, pues se mete ahí o System, BlockMess y automáticamente se van corriendo todas las simulaciones. En el proyecto no simplemente se quería automatizar todo esto, sino que también queríamos disminuir el coste computacional. Para ello lo que se utiliza es otro CFD que es de partículas, SPH, que es el AquaGipus PH, que lo creamos nosotros en el canal y, bueno, para que veáis un poco como la diferencia entre los resultados que se obtienen. Lo he vuelto a hacer mal, yo creo. A ver, ahí está. Bueno, este tanque de aquí es, o sea, son resultados que se obtienen con el SPH, son como canicas dentro del tanque, mientras que aquel de allí es el resultado obtenido con OpenFan. Si movemos aquí un poco, a ver, veáis, aproximadamente se obtiene lo mismo. ¿Qué pasa? Que ese PH, los resultados que nos da, no se ajustan demasiado a la realidad. O sea, no son, no eran tan, las presiones que se obtenían no eran del todo las que se querían, pero nos servía para, pues de 100 simulaciones, 30 de ellas a lo mejor, las descartábamos, descartábamos, ya no utilizábamos OpenFan para correr con, o sea, para simularlas y reducíamos muchísimo el coste computacional porque es que SPH tarda poquísimo. A lo mejor un par de horitas, en un par de horitas teníamos una simulación de estas y con OpenFan, pues es que eran horas y, vamos, días prácticamente. ¿Por qué os hablo de esto? En esta presentación, como ya os dije antes, lo que queremos es ver si compensa en tiempo, o sea, cuánto se tarda en crear todas estas simulaciones de forma manual y cuánto se tarda de forma automática. ¿Compensa automatizar todo esto? ¿No compensa? Entonces, cuando hagamos el cálculo de los tiempos empleados, no se va a tener en cuenta, pues lo que se tarda en desarrollar la parte correspondiente a SPH porque era una cosa muy concreta del proyecto de vamos a disminuir también el coste computacional. El programilla este también generaba toda la documentación en PDF mediante látex. Entonces, Writes es una librería de Python que también la hicimos en el canal. Lo que hacía era generar los documentos de látex, PDF, de forma automática y sin tener que tener a un tío, un ingeniero, pues horas y horas haciendo el trabajo moroso. Bueno, las fases de un CFD, por los que algunos de vosotros a lo mejor no sabíais en qué consistía, pues son un preprocesado. ¿Qué hacemos ahí? Pues es definir el caso, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Con qué ecuaciones quieres resolver tu problema? Poner las condiciones iniciales, condiciones de contorno y mallar la geometría. El tema del malleo de la geometría es complicado porque hasta qué punto te compensa refinar la malla para conseguir unos datos que se ajusten más a la realidad. Pero claro, ahí estás perdiendo también, estás aumentando el coste computacional. Entonces, pues eso es un trabajo que se hace al principio de todas las simulaciones y se tarda bastante. Después, cuando compare los tiempos, cuando hablo de trabajo, o sea, tiempo de validación, un poco se refiere a esto, ¿no? Todas esas pruebas que se hacen para ver cuánto de refinada tiene que ser tu malla para que los datos que obtienes, pues te guste la precisión y todo eso. Procesado, cálculo, o sea, ahí no tiene más ciencia, la verdad. Y, pues, procesado, gráficas, vídeos, lo más visual de un CFD, es lo que a todos nos gusta ver, ¿no? Que es lo que sale de aquí, pues, por ejemplo, esta foto no tiene nada que ver con los tanques que luego os voy a enseñar, pero, vamos, que es, que visual, como ves, esto es un cilindro alrededor de un flujo y esto es una, vórtices que se desprenden, es precioso, es muy visual, es lo que todos queremos ver en un CFD, ¿no? Y, bueno, ahora ya vamos al estudio de compensa, no compensa el automatizar todo esto. Vamos a suponer que somos ricos, tenemos todo el dinero del mundo, lo único que queremos valorar es cuánto tiempo tardamos en hacer esto, en correr todas estas simulaciones de forma manual, es decir, un ingeniero coge una, la crea, saca los datos, documentación, todas las gráficas, o creamos, nos perdemos un tiempo, bastante importante, la verdad, en desarrollar una aplicación, pero una vez que ya la tenemos hecha, es simplemente darle un botón, un caso, otro caso y cambiar, pues, los inputs de cada uno de los, de los, estos, eso, suponemos en este estudio de tiempo que solo tenemos a un empleado, un único empleado, todo el tiempo que se gastaría, pues, tiempo en serie. A ver, para calcular el tiempo este, nos basamos en la simulación que teníamos cuando ya llegamos, la simulación manual que se hizo una de un tanque, en la que, bueno, cuánto se tardó aproximadamente, claro, esto no es exacto, cuánto se tardó aproximadamente en preparar el caso, el procesar, sacar gráficas, sacar vídeos y documentar, todo eso, más o menos, se puede realizar, pues, en una semana, ¿no?, con el software que teníamos y todo eso. El tiempo de cálculo por simulación, una vez que le das, claro, al botón, ¿cuánto tiempo tarda la máquina en correr? Pues, con nuestro, con nuestro clúster, se tardaba, pues, eso, dos días, es cierto que este estudio está basado en el caso que se hizo con StartCCM, el software comercial, el CFD comercial, con OpenFOAM, que es lo que después cuando se automatiza se utiliza, el tiempo de cálculo se reduce un poquito, pero, bueno, aproximadamente es lo que tal. Tiempo muerto, claro, tú lo que ganas principalmente al crear una aplicación, que nada más terminar una simulación comienza con la siguiente, es que no, no estás perdiendo el tiempo de me voy a casa y hasta que vuelva, vuelvo y de repente resulta que me ha dado un error en el segundo, ¿sabes?, al segundo y dices tú, coño, he perdido una noche entera por la tontería de no estar ahí. Y, bueno, el tiempo en validar el caso, que es lo que decía antes, ¿no?, de, se ajusta la malla, los resultados que obtenemos nos gustan, nos gusta cómo va la simulación, de verdad esto es real, porque, claro, hasta qué punto los datos, tú estás obteniendo unos numeritos, ¿cómo sabes si, si esto es real o no?, las simulaciones que hacíamos partíamos de cero, no sabíamos si las presiones que estábamos obteniendo en el tanque eran las que de verdad, porque a lo mejor nos está dando una cosa y estábamos totalmente alejados de la realidad, pues en todo ese proceso, pues un mes y medio. Una cosa, aquí cuando hablo de semana, me refiero a siete días laborables, o sea, no de lunes a domingo, siete días, y en un mes lo mismo. En día son 45 y siete, vamos, que es cuando hago el cálculo total, es lo que tengo en cuenta. El tiempo de validación va aparte porque se supone que es un proceso que una vez que ha realizado una vez, con la primera simulación, ya tienes la plantilla sobre la cual tú cambias los valores para las, pues el movimiento del tanque en el resto de simulaciones es otro. Y das por hecho que tu malla sigue siendo la misma, porque por lo que os contaba al principio, todos los casos tenían unos, la geometría era la misma, el solver, lo que se quería obtener era siempre, seguía los mismos patrones. ¿Qué pasa cuando el proceso se realiza de forma automática? Lo que más inviertes tiempo, pues es en crear, en desarrollar todo el programilla. El programa incluía la parte de automatizar SPH, que era el CFD, el de partículas, del vídeo que os enseñé antes, ese se va a restar después, cuando se calcula el tiempo total, por justicia, porque aquí lo que queremos valorar es si Python en verdad nos está haciendo disminuir el tiempo del proceso. En realidad SPH lo disminuye, pero por temas computacionales. El tiempo que se tardó en crear el controlador general, que es como lo que implementa, todo lo combinaba en una única aplicación. Luego el tiempo en desarrollar la parte correspondiente a OpenFoam, que es el CFD que se utiliza en este caso, Open Source, y el tiempo de crear el Gritex, la aplicación que generaba automáticamente la documentación y que fue uno de los mayores avances, porque el tiempo que pierdes en documentar, escribir lo que te equivocas, que todo esto, claro, estás disminuyendo muchísimo el error humano. Bueno, tiempo muerto, lo que decía antes, aquí acaba una simulación y comienzas con la siguiente, ganas mogollón de tiempo en eso. Y cálculo de simulación, ¿por qué vuelvo a poner como dos días? Porque aquí también se tiene en cuenta lo que tarda el programa en general, documentación gráfica, sacar vídeos, todo eso también lo hacía, entonces aproximadamente era de dos días. Y validar, claro, aquí validar, nosotros no tuvimos que validar el caso, porque cuando llegamos ya estaba validado, pero si queremos ser justos en la comparación, en realidad también hay que tener en cuenta la validación del caso. Si partes de cero en un proceso de automatización, también tienes que decir, funciona mi caso, mi plantilla está bien, lo que yo busco es lo que me está devolviendo de verdad el CFD, y validar el programa. Obviamente al programar, sobre todo, bueno, en mi caso, como era bastante inexperta, cometí bastantes fallos en un principio, y se pierde muchísimo tiempo en, mierda, la cagué aquí y no me está devolviendo lo que en realidad yo quería, ¿no? Pues dos meses, más o menos. Y tiempo total del automático, aquí el número de casos solo está jugando con el tiempo de cálculo, el resto de cosas, tú creas el programa, le das al play y ya luego, pues lo que te tarde en cada uno de los casos, en general la documentación y todo eso. Aquí viene la parte de la comparación, ¿no? De hasta qué punto esto pues llega a alguna conclusión, ¿no? Si se dibuja el tiempo manual, o sea, el tiempo que se tarda en crear el programa manualmente, la línea roja esta, se ve que crece muchísimo con el número de casos, prácticamente inviertes el mismo tiempo en todos los casos, menos el debido a la validación inicial. Mientras que con el automático, es casi, bueno, aumenta un poquito porque obviamente no es lo mismo calcular una vez que 100, pero es prácticamente constante, donde se cortan 8 casos. Llegamos a la conclusión de que a partir de 8 casos, en nuestro programa en concreto, salía rentable, es decir, sí, nos compensa crear una aplicación que corra todas estas simulaciones en serie. Y para mí, desde mi punto de vista, eso lo hablamos luego en conclusiones, pero 8 casos es bastante poco, o sea, es normal que tengas que correr 8 casos de uno de los diseños, pues en este caso los tanques. Queríamos comprobar si en varios mares esos tanques se rompían por la presión, bueno, se rompían, el material se veía afectado por la presión de dentro o no. Eso, del orden de 100 casos, pero en realidad eran bastantes más. Y ahora vamos a ver, nos da igual el tiempo, ¿no? Me da igual, uy, perdón, el tiempo que yo tarde en hacerlo. Lo único que me importa es cuánto me cuesta. Soy una empresa, no tenemos un duro y queremos ver si de verdad, joder, pagarle un tío que creándonos una aplicación nos compensa a poner a otro haciéndole todos los casos en serie. Vamos a suponer que lo que nos cuesta la aplicación a la empresa es el tiempo empleado por el precio, por lo que nos cuesta el ingeniero, ¿no? O sea, costes de luz, temas de infraestructuras y todo eso, pues se supone que ya van ahí dentro metidos de ese precio, que luego os cuento un poco cómo lo hemos valorado. El tiempo de... ¿cuánto nos cuesta hacer este proceso manualmente? Pues ahí solo va a influir el tiempo que tarda el tío a hacer la simulación, en prepararla, posprocesarla, documentar, y el tiempo de validación. Lo que tarda en correr la aplicación nos da lo mismo porque ahí se supone que el operario se va a su casa y ese tiempo no se le paga. Entonces, saldría un coste, pues así, aproximando, ¿no? del número de casos por las simulaciones, que el tiempo que tardas en preparar la simulación más la validación inicial. En caso de que el proceso sea automático, pues lo mismo de antes, el tiempo de desarrollo de dos meses, restándole los días que se emplearon en hacer la parte correspondiente a ese pH y el tiempo de validación. Otra vez lo mismo de antes, ya no nos da igual cuánto tiempo, ni el tiempo muerto en el caso de antes, eso ya no se contabiliza, ni tampoco lo que tarda en calcular el CFD. Y no sabe, pues es un coste del proceso automático que no depende ya del número de casos. Simplemente crear la aplicación, el operario le da un botón, el ingeniero le da un botón y ya vuelve cuando eso se ha terminado. En este caso, habría que entrar, luego entramos si queréis un poco en el debate de a una empresa le cuesta más un ingeniero que además sabe programar, porque claro, no es tan fácil encontrar a alguien que tenga, pues tan polifacético, digamos, ¿no? Comparando, ¿qué hemos supuesto aquí? Pues para empezar que el ingeniero de Compaizon y el ingeniero que solo sabe CFDs cobran lo mismo, suponiendo eso. La recta que nos sale para el proceso automático, o sea, para el proceso automático es constante, da igual el número de casos, siempre nos va a costar lo mismo, simplemente generar la aplicación y ya está. Y el manual, pues otra vez vuelve a depender de los casos que quiera simular. Suponemos que tiene una jornada laboral, pues de ocho horas al día y que cobra, bueno, cobra no, cuesta, le cuesta a la empresa, pues 50 euros la hora. Así que a este ingeniero le estaba costando a la empresa, o a quien quiera crear esto, 400 euros al día. Increíble. Y claro, todo eso no se lo queda el ingeniero, por supuesto. Y nada, nos sale otra vez, es que es curiosísimo que vuelve a salir que a partir de nueve casos cuesta menos crear una aplicación que tener a un tío ahí, dale que te pego a hacer todos los casos, que además yo creo que estás ganando también en la empresa, gana un valor añadido, es decir, tengo un programa que tú lo puedes utilizar el número de veces que quieres para hacer el número, y luego lo modificas para, si quieres, en vez de un tanque, pues hacer, no sé, una plataforma o no sé lo que se esté buscando. Y ahora voy a entrar un poco en las conclusiones, ¿no? Aquí, a ver. Vale. Quiero dejar muy claro que todo esto sí saca un dato, pero claro, está totalmente aplicado a nuestro caso de nuestro tanque con nuestro clúster. Obviamente lo hacen en otro sitio y tardan un segundo, a lo mejor, en hacer todas las simulaciones, ¿no? Pero nos da algo y nos sale que efectivamente Python ha sido vital para nuestro proyecto, digamos, ¿no? Sin él, ¿qué hubiésemos hecho? O sea, si tardamos 100 simulaciones, en nuestro caso fue darle un botón y esperar a que se hiciesen. Sí, inviertes tiempo en un principio, inviertes dinero en un principio, pero lo que estás ganando es, imagínense, si con 8 simulaciones sales rentable, con 100 es que hubiese sido una tortura. Además de todos los fallos que se cometen manualmente, no sé, que el programa en el fondo los filtra de otra manera. Es curioso, significativo, ¿no? Que partiendo de dos puntos iniciales diferentes, ¿no? De decir, me da igual el dinero, solo quiero saber cuánto, quiero disminuir el tiempo. Tengo mucha prisa para realizar esto, lo que sea que estés haciendo y quiero ver si de verdad me compensa o no, hasta qué punto es rentable o no crear una aplicación, crear un programa. Resulta que es aproximadamente la misma cifra que decir, bueno, pues lo único que me interesa es pagar lo menos posible. Me da igual el tiempo, no tengo un duro, quiero hacer una aplicación rápido y que me cueste tal... O sea, pues con 8 o 9 casos ya te empieza a compensar. Es que me parece, vamos, estoy acostumbrada a hacer diseños que llevan mogollón de simulaciones, o sea, muchísimas simulaciones tienes que realizar y pues que es curioso que a partir de 8 ya te compense, ¿no? Claro, todo esto también hay que dejar claro lo del tema del ingeniero, o sea, ya es difícil encontrar gente con conocimientos de CFD porque no ser ingeniero implica saber, pues eso, manejar CFDs, sino que además quien sea sepa programar en Python, ¿no? O en otro lenguaje. En este caso yo creo que Python era el adecuado y de hecho el único que se podría utilizar ha sido de una manera tan rentable. Claro, porque si ya entramos en el tema de, a lo mejor lo que necesitamos al automatizar es un ingeniero, o sea, dos tíos que se tengan que ayudar entre ellos, ¿no? Tema, yo hago la, yo creo la aplicación, el programa, tú me cuentas un poco cómo va el tema CFDs, ahí en ese caso, pues igual, pues sí, perderías más tiempo, pero vamos, que es un poco más, un tema más filosófico, ¿no? De ponerte a pensar acerca de todo esto, ¿no? Y bueno, o sea, desarrollar la aplicación fue una cosa relativamente sencilla, no te metes en un lenguaje tampoco muy complicado, reduces los fallos humanos, que para mí es lo más importante, ¿no? De decir, estos resultados salen de una aplicación que sí, que puede estar mal hecho el programa, que puedes haber metido la pata en un montón de sitios, pero en realidad si tú ya lo has validado, hay menos probabilidad de que te confundas, pues tonterías, te sale una gráfica, pues si estás harto de si veas 40 casos, a lo mejor al caso número 40, ya pones mal el título de la gráfica, te confundes, pones mal, o sea, hay un mogollón de, hay muchos puntos en los que puedes meter la pata, mientras que obviamente el programa lo, eso lo domina, ¿no? Y bueno, lo que es más increíble es que hemos pasado de un software comercial, como era StarCCM, a decir, pues nos ha compensado hacer esto con OpenFarm, OpenSource, y encima nos ha salido mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? O sea, bueno, y se me ha quedado un poco corta, ¿no? Pero yo creo que os he contado un poco todo lo que quería contaros y ahora preguntarme lo que queráis acerca de todo esto, si a alguien le queda alguna duda de algo o comentarios, aportaciones. Has hablado muchas veces de lo importante que es el tiempo de un ingeniero, el dinero, pero claro, estamos hablando de un tiempo de meses, que es mucho tiempo, y aparte entiendo que en el sector naval, bueno, un barco cuesta mucho dinero. ¿Hasta qué punto escatimar en lo que se le paga al ingeniero es reutilitativo del éxito del proyecto? Cuesta más el proyecto que el ingeniero, ¿no? Me quieres decir. Vale, no estamos hablando de barcos aquí, por ejemplo, estos eran unos tanques, eran tampoco, o sea, precisamente nosotros esto no lo diseñamos para nuestro beneficio, sino para beneficio de otra empresa, la empresa te contrata y tú tienes que correr todas estas simulaciones. Imagínate que yo no soy quien diseñó el artefacto naval, ¿no? Como es este caso. A mí lo único que me importa es que lo que me vayan a pagar, lo que esa empresa me pague a mí por crear la aplicación, le da igual que se lo devuelva en un programa, que solo quieren los datos, es un estudio, ¿no? O sea, aquí en realidad no estamos valorando lo que te cuesta crear el artefacto, sino lo que te cuesta estudiarlo, lo que te cuesta sacar unos resultados, digamos, en tiempos y en dinero. Somos un grupo de investigación, no de ingeniería en realidad. Pero bueno, se podría aplicar al tema de construcción de barcos. Sí, sí. No sé, me imagino que el cliente que pide esto... Bueno, perdona, sí. Que el cliente que pide esto no importa más el tiempo, estamos hablando de meses. Claro. Que no el dinero pagar el doble o la mitad, pues... Claro, pero también se ha visto que en tiempo también se reduce muchísimo. Vamos, de hecho, me importa casi más efectivamente el tiempo que el dinero. Normalmente en un proyecto de este estilo te marcan una fecha límite. Y si no llegas a esa fecha es que te quedas sin nada. Y todo lo que has invertido en esto. Sí, sí, está claro. ¿Habéis calculado cuánto os costaría adaptar ese modelo para hacer otro estudio? En plan, a otro tipo de artefacto, dices. No, no lo he calculado, pero la verdad que sería interesante eso. Simple, depende de qué es lo que quieres crear, ¿no? Si es algo para un programa, el problema similar y lo que quieres cambiar es la geometría, pues nada, es simplemente irte al programa, la parte en la que crea la geometría y pues cambiarle la estructura que tiene eso. Vamos, pero sí, sí, sería interesante la verdad. Porque a lo mejor para el segundo proyecto sí que se reducen mucho los costes siempre que sea similar, ¿no? Por ejemplo, yo de ingeniería naval no entiendo nada, pero si cambia la forma del tanque que se define solamente con las ecuaciones iniciales, se supone que todo lo demás te serviría, ¿no? Claro, en ese caso sí, si es cambiar... ¿O el material? Claro. Si es simplemente cambiar la geometría del tanque, por supuesto. Sí, sí, sí. Nada, es que no tardas nada, en un día ya está hecho. Y se podría amortizar ese proyecto para otras cosas, sí, sí, está claro. El programa ya preveía que el tanque no fuera ese. Ah, sí, sí. O sea, esa es justo una de las cosas que ya estaba... En ese tanque que haces del programa, al final esto siempre es lo mismo, no es un meta sobre otro meta sobre otro meta sobre otro meta, ¿no? Al final lo que tienes siempre es una aplicación súper sencilla, en la que pones cuatro datos, le das, y él crea lo que tiene que comer el siguiente programa, el siguiente programa es crea lo que tiene que comer el tercer programa, y al final... Y vuelves a los dos meses y, mágicamente, por el tema que te ha salido ahí un PDF... Con vídeos. Y te lo entregas a que ese tema es que entregar, te dice, esto está fatal, como siempre, y... Antes has hablado de encontrar a un ingeniero que sepa de fluido y de programación en Python. Sí. Hay técnicas de desarrollo ágiles en las que se utilizan dos perfiles separados para que trabajen juntos. Este sería una de las opciones para intentar adaptar siempre el proyecto inicial a todos los que tengas. Entonces, siempre sería, vamos, yo si tengo que programar algo, yo hago el programa, bien, pero he tenido un matemático que me ha dado un algoritmo que nunca he entendido. Claro. Pero lo metí. O sea, yo eso no lo entiendo. A mí me dan un algoritmo que llevaba 20 páginas y yo dije, este menos mal que lo hizo otro. Entonces, por eso te digo, a lo mejor en una forma de trabajo con nuevas metodologías que hay de desarrollo de aplicaciones, teniendo en cuenta que es un mercado muy específico, puede ser muchísimo mejor, o sea, crear una unidad de trabajo para todos los estudios. O sea, total, en el fondo solo te hace falta algoritmo por un lado, desarrollo de software por el otro. Son separados totalmente. Entonces, vamos. Claro. Claro, eso es a lo que me refería yo, que a lo mejor en el caso de que tengas que crear la aplicación ya no vale decir que me cuesta lo mismo, porque ahí tendrías que estar pagando a dos personas, ¿no? En tema de coste, yo como empresa te tengo que contratar a ti y al del algoritmo, ¿sabes? Sí, pero hay que verlo más, claro, para la reutilización y para todo. Es una forma de trabajo. O sea, yo tengo un compañero que nunca entenderé lo que hace, pero es muy bueno. Pero es muy bueno. Y tú te crees a lo que te dice, claro. Más me vale, porque si me pongo a leerlo, me pongo de cabeza. Hay cosas en las que yo no me meto. Si yo no me meto lo suyo, no se me hace lo suyo. Y eso luego hace, pus, y funciona, todos somos felices. Claro, claro. Pero siempre que sea, no para estudios puntuales, pero sí para una línea de trabajo continua, sí que es una forma de trabajo. Y sería la, ahora mismo, por moda, sería la... Sí, es lo que se lleva. Cada uno a lo suyo. Y sí, sí. Claro, en ese caso habría que hacer un nuevo estudio, ¿no? Teniendo en cuenta que en el caso automático a la empresa le cuesta más el desarrollo. Yo, a ver, sí, sí. Una pregunta. Centrándome un poco más en lo que es el Python, en el programa que habéis hecho, ¿podrías contarnos si habéis usado algún paquete en concreto, si habéis encontrado algún problema, cómo lo habéis solucionado? A ver, te cuento un poco cómo fue todo. Yo empecé a programar Python justo cuando cogí este proyecto. Entonces, no soy muy experta, la verdad. De hecho, el programa es un poco locura, la verdad. Se podría mejorar, me gusta, la verdad. Pero bueno, la estructura de todo esto es... Cree, no, cree prácticamente yo todas las funciones, ¿no? Las funciones, la estructura básica del caso se creó toda para esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quería? Coger los archivos de texto que están dentro del caso OpenFoam, el árbol que os enseñé antes, por ejemplo, uno de las carpetas, el BlockMeshDict, ¿no? Es un archivito en el que tú le pones, pues, la geometría, defines la geometría del tanque, en este caso, pues poniéndole puntos, la malla, el número de nodos en esta dirección. O sea, es un archivo súper sencillo. Python, ¿qué es lo que ha creado? Pues creaba un método que a lo mejor era crear el BlockMeshDict, ¿no? Entonces, lo que hacía, cojo una plantilla, la modifico, le meto los inputs que yo he tratado en una fase inicial con Python, la fase inicial era coger los inputs y organizarlos de una manera para ya poder meterlos automáticamente en cada uno de los documentitos y eso, no sé si es eso a lo que te referías. Mira, ¿esto era un formato específico del OpenFoam que vosotros tenéis que leer o parsear de alguna manera? Un formato específico de OpenFoam. O, yo qué sé, o era XML o algún tipo, o sea, era una cosa propia del OpenFoam, estos archivos. Claro, OpenFoam siempre es así, sí, sí, claro, esto es, o sea, son documentos de texto o, vamos, un bloc de notas, sí, sí, no tiene mayor... ¿Y esas simulaciones, cada simulación tiene que ver con la anterior? Las simulaciones, o sea, ¿qué variaba entre unas y otras dentro del mismo diseño? Pues en cada diseño de tanque, tu geometría, lo que variaba es el movimiento del tanque, cómo se movía para ver si las presiones del agua en las paredes, en esos movimientos, eran o no, o sea, sobrepasaban o no un valor crítico que se tenía y era lo único que había que cambiar. Eso, el llenado del tanque, no sé si habéis fijado que en el primer vídeo el tanque estaba casi, bueno, estaba bastante vacío, y en el segundo, en el que salen los dos tanques, no sé si queréis, lo vuelvo a poner, estaban bastante llenos, pues son dos casos diferentes. ¿Y qué se ejecuta ahí? ¿Una detrás de otra? Se ejecuta, sí, justo. ¿Y no habéis pensado en un parque por la mitad? ¿Cómo partir por la mitad? Para realizar los casos en varias máquinas, sería genial, pero nuestro clúster, la verdad que no da para mucho... No, en 16 núcleos, ¿no? Depende un poco de lo que íbamos a hacer, pero... Sí, usábamos todos. Este es un proyecto por fases, como has visto bien a primera fase, luego atacamos a una segunda, y esta era la segunda fase. Había más fases planeadas, pero el proyecto se rompió, ¿sabes? Pero efectivamente en una tercera fase, uno de los planes será hacer los paralelos, ¿sabes? Vas lanzando pedazos a cada uno, porque de hecho, además, una cosa que no hemos visto, porque tampoco venía el caso, el SPH no corre sobre la CPU, corre sobre la GPU. Entonces, efectivamente, pues tener el SPH y el OpenFan corren al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, sí, o sea, todo eso estaba planeado, claro, pero ya sabes cómo funciona la ingeniería, y en cuanto te quieres dar cuenta, de repente te lo sabemos por nada, y es una persona trabajando, claro. Una pregunta, ¿había casos en los que no convergía? ¿Casos en los que no convergía? No, o sea, no eran tan violentos los movimientos como para que hubiese problemas, el tema malla, refinar, al principio se hizo un estudio de convergencia de la malla, y al final, no me acuerdo cuántos nodos tenía esto, pero vamos, tampoco eran muchos y refinamos más y no variaban los resultados de presión, que es lo que en el fondo queríamos, era que convergía, vamos, en todos los casos. Había algunos que, no recuerdo los resultados que luego había, pero si rompían, no era por temas de convergencia de malla ni casos. Pero sí que había casos que explotaban. Sí, había casos que explotaban. Sí, sí. Lo que pasa es que, una de las ideas es que este rastro era capaz de procesarte 150 casos, ¿sabes? Y efectivamente, luego, cuando veías el PDF, tenías que pararte un momento a mirar el PDF y ver si había algo raro, claro. Con el SPH era mejor, pero con el SPH, básicamente, lo único que intentabas era descartar los que claramente no iban a dar problemas. Los casos en los que claramente no iban a dar problemas, eran mucho más fácil, porque si es caso petado o lo que fuera, directamente lo dabas como que sí podía haber problemas y se lo pasaba a OpenFOAM, ¿sabes? Cuando petaba OpenFOAM era más complicado, porque tenías que dar ese resultado. Entonces, ¿a lo que iba? ¿SPH sirve para descartar casos que no convergerían? SPH te puede servir para lo mismo que OpenFOAM, pero nosotros realmente, para lo que queríamos, era para descartar los casos que claramente no iban a ser violentes. Todo esto se trata de informar a alguien sobre si en ese diseño puede haber situaciones peligrosas. Pero en tema de presión, no en cómo está diseñado el caso. O sea, que lo que queríamos ver era si ese tanque podía estar en las condiciones, con ese movimiento, sin que la presión le reventase la pared, básicamente. Entonces, SPH descartaba casos, pero porque la presión era tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que ni en los peor de los casos, bueno, se hicieron un montón de estudios estadísticos, que ni en el peor de los casos podría llegar a dar problemas. Entonces, los casos ya, decíamos, pues estos ya nos olvidamos de pasarlos por PENFOAM. Pero no descartaba por temas de convergencia, ni nada así. Sí lo hacía por temas de convergencia también. Pero porque si petaba, iba... Claro. SPH es muy inestable, es un método muy inestable. Es muy rápido y tiene un presentado, pero es muy inestable. Entonces, sí que... Pero claro, en cuanto ya detectabas que aquello te había dado problemas, pues ya directamente te ha pasado por PENFOAM. Y luego, ¿ha parecido entender que no usáis PENFOAM? No, no usamos. ¿Por? Pues la verdad porque no... Yo la verdad que no lo conocía cuando empecé con todo esto. Y nunca lo he utilizado. Sé que existe, sé para lo que sirve, pero como suelo crear yo, todas las cosas, aunque automatice un casito para hacer una tontería, suelo crear yo mi mini script. Vamos, no suelo utilizarlo. Pero vamos, seguramente implementándolo en todo esto, mejorarían los resultados, me imagino. No lo sé. Y ahora lo último, para no ser más pesado. ¿Ustedes sabéis estar CCM Plus al principio? Sí. ¿Por qué pasasteis a PENFOAM? ¿Por precio? Por precio no, porque la licencia ya la teníamos. Fue cuestión de... O automatizar estar CCM es muchísimo más complicado, ¿no? PENFOAM es... Es que en realidad no te metes... Con OpenFOAM no te metes dentro del programa, lo haces desde fuera, simplemente modificar los archivos. Es como... Python, en realidad, lo que hace el script ese, lo mismo que haría yo, ¿no? Coger el caso, decirle, pues ahora, el agua va a estar hasta este nivel. ¿Sabes? No se metía en la estructura interna ahí, pues, por simplicidad. Y luego por el tema de que, para correr los comandos, eso, la función System, o sea, es una línea de código, vaya. Y se combina con BAS perfectamente. ¿El CCM ofrecía algo, aparte de algo más amigable? ¿Algo más...? ¿Soporte? ¿Es ofrecía una mejor documentación? Yo la verdad que no tengo ni idea, o sea, directamente lo cogí con OpenFOAM. Fue una cosa circunstancial. Claro. En aquel momento, el chico que estaba disponible para poder hacer esto, pues, antes de que usara esta CCM. Claro. No hubo ningún motivo especial. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Por allí antes había una? Ya no. Venga, alguien tiene alguna pregunta, seguro, ¿no? Ahí se moja. Bueno, pues, muchísimo... Ah, venga. Es que queda un montón de tiempo aún. ¿Habéis hablado de AquaG... AquaG... ¿El H? ¿Sí? ¿Es libre? Sí, es libre. De hecho, ahí está... No, no, no. No lo puse. Es libre, lo tengo que librar, pero ya sabes que nunca hay tiempo para todo. Pero sí, sí, es libre. Y si me lo pides, te lo paso. No pasa nada. ¿Pero en qué consiste que es eso? Es otro código CFD que en vez de... Bueno, se veía en el vídeo. Son como si utilizase bolitas, ¿no? En vez de ser un fluido, son canicas. Ah, bueno. Y entonces, las ecuaciones son más sencillas, los resultados son peores, los vídeos no son, a lo mejor, tan visuales, pero para algunas simulaciones no muy violentas va bastante bien. Lo hizo... Sí, y no nos hemos metido mucho en... porque no nos parecía que era el lugar... Claro. ...de empezar a discutir que era el que te hace. Cambiando líquido por gas, serviría... Se le puede poner densidad a las partículas, ¿no? Bueno, nosotros... Yo lo he orientado a... Yo lo he orientado a lo que llaman el wheelie compresivo. ¿Sabes? En SPH uno... No sé si tampoco me está dependiendo aquí, pero bueno. En SPH uno lo que hace es que... Es que en vez de considerar el fluido incompresible, lo considera un poco compresible. ¿Sabes? Entonces, en realidad, cambiarlo a fluidos compresibles de hecho es donde empezó. SPH empezó con gases en... gases en respaldo, básicamente. Entonces, sí, sí, se puede aplicar perfectamente. Lo que pasa es que mi implementación no está para eso, pero como... como walk-on-open-air y tal está aquí modificada para que corra sobre gases o... O incluso para que se vuelva a las situaciones de calor. ¿Para gases no hay otro modelo distinto de SPH gastado en automáticos? Hay un montón. Si es que estos métodos vaganajeanos son... En el fondo son métodos N-1 de estos. Al final son todos una currada. No se me hagan ya. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.